Tengo tiempo para ver en ti Tengo tiempo para quedarme aquí Viendo mi vida pasar Viendo mi ilusión pasar Hoy pasas sin hablar Mi angustia crece cada día más Y espero solo un momento Para recuperar mi aliento No lo puedo evitar Y no creo ser capaz de revelar Lo que me devora por dentro Lo que me está quitando el sueño Y es verdad Que como tú no hay nada igual Que derrita todo mi cuerpo Y que bloque mis pensamientos Me vuelves a mirar Estalla mis sentidos al pensar Lo que por mí tú estás sintiendo Lo que pasa en tus pensamientos Te quiero platicar Sobre mi mundo con sinceridad Que seas parte de mi universo Y juntos alcanzar el cielo Y es verdad Que como tú no hay nada igual Que derretar todo mi cuerpo Y que bloque mis pensamientos Quiero escuchar Una melodía en tu respirar Que me abre de tus sentimientos Que me abre de tus sentimientos Cada momento Que derretar todo mi cuerpo Y que bloque mis pensamientos Quiero escuchar Quiero escuchar Quiero escuchar Quiero escuchar